La verdad que bueno, que ya creo que dimos vuelta la página, fue un partido duro, nos vinimos bastante dolidos, pero bueno, nosotros queremos ganar, el partido se dio así y no lo supimos resolver nosotros desde adentro de la cancha, no pudimos manejar la situación y bueno, nos terminaron empatando, pero bueno, ahora ya dimos vuelta la página, estamos pensando en el Madrid, ya hemos visto al rival, hemos visto cómo se mueve, hemos trabajado hoy en la práctica de fútbol, así que bueno, encarar de la mejor manera el partido para ganar y esperar los otros resultados. No, creo que estuvimos ya el lunes y un poco ayer hablando de lo psicológico y ya está ahora, tenemos que dar vuelta la página, ya creo que la dimos, nos tenemos que preparar, va a ser un partido muy duro, viene un rival que viene a ganar, hace 5 partidos que no pierde, así que bueno, vamos a encarar el partido de la mejor manera, tenemos que ganar sí o sí, es la obligación que tenemos, así que bueno, lo vamos a encarar de esa manera, vamos a tratar de ganar y bueno, después esperaremos que se nos den una mano el otro equipo. La verdad que lo dijiste vos, ya pasó el fin de semana pasado, ya fue, bueno, ahora tenemos la cabeza metida en lo que va a ser el sábado y trabajando al 100% de vuelta. Vamos a pelear hasta los últimos, tenemos dos finales, comenzamos con el sábado ahora con una más y así que esperanzaban que pueda pasar un resultado favorable para nosotros. Somos todos grandes, sabemos a lo que nos jugamos, hay que estar tranquilos, hay que estar tranquilos que podamos a cada uno, bueno, ya sabemos a qué no estamos jugando, tenemos una final muy importante el sábado, esperanzado en que se den resultados favorables también para nosotros, pero no nos sirve de nada si esperar resultados ajenos y no ganar los partidos, medio complicado. Esperamos ganar primero los dos partidos que nos falta, comenzamos el sábado y bueno, ojalá que se nos dé. Todos los partidos van a ser complicados para nosotros, todos los partidos, los equipos son diferentes y así que estamos mentalizados en que va a ser un partido muy complicado, pero tengo fe que estando bien los compañeros, estando bien en cada uno, vamos a sacar un partido que va a ser favorable y podemos dejar los tres puntos en casa. Lo que pasó ya terminó, vamos a buscar siempre la parte positiva, que fue convertir tres goles de más y de visitante y psicológicamente no tengo por qué estar solucionando nada, están muy bien los chicos, saben que los partidos son todos diferentes, que algunos causan estas complicaciones, un rival que se ha jugado por todo, nosotros nos hemos jugado todo por todo, también por eso hemos salido 3 a 3, si no nos hubiese ganado el rival. Y a partir de ahí pensar en lo que viene, lo más importante que hoy nos pasa es estar con posibilidades claras y estar entre los tres primeros, esperemos asegurar ese primer objetivo que teníamos, que era estar dentro del autogonal, ganando el fin de semana, vamos a buscar ganar, vamos a buscar con las intenciones que venimos haciéndolo siempre, tratando hacer un buen partido y mejorar obviamente algunas cosas que teníamos que mejorar con respecto a lo que nos pasó el otro día nada más. Albir no está y Serrano hoy trabajó con normalidad, entonces quiere decir que lo que fue el fin de semana no fue tan grave, solamente ha pedido cambio por, bueno, porque se le contraturó apenas y a partir de ahí lo hemos sacado tiempo y seguramente si no hay ningún inconveniente jugará Serrano el fin de semana. La gente está contenta porque nosotros intentamos jugar, la gente está con buena predisposición en la calle, lo que pasó el otro día nos pasa por normalidad, hay que recordar que en otro momento del campeonato también han pasado cosas diferentes en las cuales venimos corriendo siempre de atrás y un empate, si bien por el contexto duele o un poquito más, porque a lo mejor las dos veces que estuvimos arriba lo podríamos haber aguantado, no quiere decir que Fernández ha sido un mal equipo, venía haciendo 5 goles el día del partido anterior, hace 6 partidos que no pierde, nosotros hace 8 que no perdemos, nosotros estamos bien, estamos seguros de lo que hacemos, estamos solamente con la necesidad de volver a jugar bien, como lo hicimos contra Agropecuario, como lo hemos hecho contra Gualeguaychú, como lo hemos hecho contra Instituto, más allá de no marcar goles, entonces sumamos un punto, tenemos 36, hay un rival que se metió entre medio con 37 y otro con 38 y veremos, hay que ganar el fin de semana, primero de Granada para asegurar esa parte que teníamos en un principio, en un principio nos veíamos entre el noveno y el 14, hoy nos vemos entre los primeros tres, entonces quiere decir que hemos mejorado muchísimo, nos fue de acuerdo que fui a Santa Marina a un puesto 14, entonces hay que estar con los pies sobre la tierra, lo más maravilloso que nos puede pasar es estar entre los tres primeros hoy, con una diferencia de 3 puntos y si ganamos el fin de semana de local ya asegurarnos de lo que tengo nada, que es lo más importante, sobre todas las cosas, en la mayoría de los partidos jugando bien, obviamente que algunas cosas pasaron el fin de semana, lo cual el rival hizo tres goles, nosotros hicimos tres goles, mejoraremos lo que tenemos que mejorar, pero no vamos a mejorar esto de ir para adelante, no vamos a mejorar esto de la confianza que tenemos con respecto a lo que venimos haciendo, porque es muy bueno, duele porque todo el mundo está apurado por llegar allá arriba, espero que lo que vengo manifestando de que llegué acá sea realidad el fin de semana y que logremos alcanzar y después Dios dirá lo que pasa en la última fecha y si no vamos a estar asegurando si ganamos el lugar en la octogonal, que es lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!